A todos los trabajadores de mi provincia, trabajadoras, a todas las trabajadoras, a todos los trabajadores, unas felicitaciones en el Día del Trabajador, un feliz día, y que a todos nos encuentra unidos frente a la pandemia. El reporte de hoy nos trae que se han registrado cuatro nuevos casos sospechosos. No se han registrado casos confirmados de coronavirus y se descartaron tres muestras correspondientes a los casos sospechosos anunciados el día de ayer y cinco de esas muestras continúan en proceso. Hoy fueron detenidas 61 personas en la vía pública y se secuestraron cuatro vehículos. El día de mañana solo están autorizados a circular a aquellas personas cuyo número de DNI es impar. Y hoy he firmado el decreto por el cual se establece las actividades que van a comenzar a trabajar o van a poder abrir sus puertas a partir del día lunes cuando se publique el decreto y entre este momento y el lunes darle tiempo a que puedan firmar o aceptar los protocolos y prepararse para el que pueda llegue al día lunes y desee abrir el comercio o las actividades que vamos a decir ahora. En el día de la fecha se firmó el decreto 2541 donde a partir del lunes se van a habilitar las siguientes actividades recordando siempre bajo estrictos protocolos que son los comercios minoristas, los centros de estéticas, las peluquerías y barberías, las profesiones liberales matriculadas y las fábricas e industrias que previamente no hayan estado ya habilitadas por otros decretos. Y también las obras privadas. El decreto también establece, bueno, aparte del cumplimiento de estos protocolos, una serie de sanciones para aquellas personas que incumplan con el mismo. Es que son petadas. Exactamente. Y a su vez regula las salidas de esparcimiento también que van a ser siempre y cuando respetando también la determinación de los DNI en un radio de 500 metros preferentemente dentro de la misma manzana la duración máxima de una hora en horario diurno de 9 a 17 la prohibición estricta de realizar deportes y la recomendación del tapabocas, nariz, mentón y el barrijo casero.